¿Qué onda gente? Por Teología, bienvenidos a otro nuevo video y al día de hoy traigo un video que tenía muchísimas ganas de hacerlo ya la review de los Adias Perator Pro Hybrid o híbridos tenía muchísimas ganas de probarlos, los vamos a abrir ahorita a ver qué onda y pues sin más, vamos a ver qué traen Bueno, vamos a empezar estos los conseguí con la palma ORG 2.0 en negra a mí en lo personal me gustan mucho más las palmas blancas me parece que es más natural, no tiene color me parece que el agarre es un poco mejor aunque yo creo que es mental, pero no sé, me gustan más blancas sin embargo, bueno, la ORG 2.0 solo estaba en negra vamos a empezar a quitarle muy cuidadosamente el plástico después de ocho años y medio logramos quitarle en su mayoría todo el plástico ojo, yo la verdad recomiendo tomarse el tiempo no lo hagan al azar ni así a lo tonto porque es muy fácil que se les rompa tantito el látex y eso duele hasta su madre a mí se me pasó lo mismo aquí dije, uy, pero bueno así, o sea, hay partes que no se las puedes quitar tan fácil yo recomiendo dejarlas porque con el uso se van cayendo y no afectan en lo absoluto el agarre ni la comodidad ni nada ahora, otra cosa muy importante es que ve generalmente tú abres unos guantes así y el grip se ve brutal o sea, te los pones e incluso suena el asunto es que mira, yo lo hice me dejé llevar pero también quería probar para enseñarles a ustedes qué onda con los blancos que tengo con estos nuevos también los abrí y dije, está muy bien no necesita activarse los usé les eché tantita agua y con el agua valió madres el grip esto que viene como preactivado le echas agua y el grip se desvanece entonces yo lo que recomiendo es métete a bañar con ellos o literal empieza a pelotear mojalos, pelotealos un rato luego te metes a bañar o los humedeces bien, bien y el siguiente uso es el que vas a tener vas a tener activada bien la palma yo les comento porque fui a entrenar me puse los guantes me cayó, bueno o sea, empezaron a regar la cancha me cayó agua y el grip inicial valió madre entonces no agarraba nada luego me bañé con ellos y al otro día llegué y el grip estaba de poca madre o sea entonces, eso es un tip que ahora les puedo dar ya, si tienen otras maneras déjame en los comentarios para ahí compartirnos todo ahora sí vamos a empezar a hablar del guante digo, ya hemos hablado varias veces de los Predator pero lo repasamos rápido está montado completamente en Primit que el Primit es un material elástico que es como tela lo que hace es Adidas los utiliza en sus zapatos para moldar perfectamente a la forma del pie y utiliza lo mismo pero en guantes para adaptarte a la mano es un material un poquito más rígido de hecho lo han ablandado bastante pero que ajusta bastante bien a la mano luego viene unas injerciones mucho más grandes en esta nueva versión de silicona para mejorar el despeje de puños ahora, lo que hicieron es pusieron el logo Adidas al revés y pusieron el logo de Predator antiguo que me parece que se ve padrísimo en esta parte del dorso creo que les quedó muy bien bastante atractivo el color no me encanta sin embargo el modelo me gusta muchísimo luego, venimos a la muñequera porque aquí si hay un cambio es una muñequera de doble vuelta igual pero se le puede quitar o sea, tú lo haces así y juegas así sin muñequera o sea, la verdad es que Adidas no sé que le está jugando ahí a las tendencias sin embargo a mí no me gusta nada porque el ajuste no es tan bueno de hecho creo que perdí un poco de costuras este porque a comparación de los modelos anteriores yo la parte de la muñequera la sentía mucho más rígida y ahora que incluso le quitan esto la siento más blanda o sea, yo la verdad en lo personal no recomiendo nada jugar así a menos de que te pongas un buen vendaje pero aún así porque el guante te baila muchísimo ¿me entiendes? esta parte es súper ajustada y aquí vale madre es el asunto pero a fin de cuentas es opinión de cada quien y cada quien tiene sus distintos gustos pero yo con mi muñequera siempre voy a jugar la verdad ahora pasando al corte que es lo más novedoso que tiene este guante el particular es un corte híbrido híbrido entre dos cortes claramente entre el negativo y roll finger pueden ver roll finger acá incluso lo que me llama muchísimo la atención es que es irregular el corte porque pueden ver que aquí está más abajo que acá acá está más abajo que acá y acá está más abajo que acá entonces vean esto es mucho más abajo no sé si se alcanza a ver pero acá es mucho más abajo la costura que de este lado entonces está está extraño pero a mi me gustó bastante de hecho la palma bueno ya habíamos platicado también de ella si no han visto el video de estos guantes se los voy a dejar aquí abajo que es la URG 2.0 que es la de durabilidad entre comillas gama alta de adidas sin más este es el guante primeras sensaciones porque acaban de ver que lo abrí me encantó eso sí si se los prueban van a sentir con el plástico muchísimo más apretado a mi me llamó muchísimo la atención eso cuando me los probé con el plástico yo no lo sentía tan bien de hecho los sentía muy justitos les quité el plástico y se le vieron muchísima presión y los siento perfectos entonces eso sí tengan en cuenta para que no digan no es que no me queda cuando le quites el plástico se va a liberar la presión y los vas a sentir muy cómodos ahora habrá plates los usaré muchísimo porque estos me encantan entonces síganme como arroba por teología y ahí van a ver muchísimas actualizaciones de lo que va a estar pasando con estos guantes y bueno sin más esta fue la review de los Aia Asperator Pro Hybrid la verdad es que es un guante que se ve buenísimo ya les iré contando las sensaciones que me va dando a comparación del corte negativo este corte y pues nada yo soy Rodolfo y nos vemos en el siguiente video